Dos nuevos cráteres gigantes aparecen en Siberia. Otros dos extraños cráteres de origen desconocido fueron avistados en la región rusa de Siberia, días después de que encontraran un agujero de aspecto similar en la península de Yamal, una de las regiones más aisladas del mundo, conocida como el fin de la tierra. Los cráteres fueron descubiertos por pastores de renos y están situados en la península de Yamal y de Taimir. Según las teorías sobre el origen de los agujeros van desde el calentamiento global, la caída de meteoritos o misiles hasta una explosión subterránea de gas. Sin embargo, hasta el momento los expertos no tienen claro qué ha causado los cráteres.